Hola gente de Youtube, aquí ya regrese de nuevo, después de más de un mes XD, bueno hoy les traigo la campaña de AdCenter en experto, bueno antes de comenzar con la campaña, quisiera mandar saludos al buen Defran 16 Locuendo, por hacerme las miniaturas para los capítulos de esta campaña, su canal estará en la descripción, bueno ahora si que empiece el video. Bueno vamos de esta maldita ciudad, espera que aún hay gente aquí, vuelve. Carajo el cabrón del piloto no nos vio. Bueno mejor solo cojamos un arma, y vayamos hacia Nueva Orleans. Espero que no quede muy lejos. Tranquila que tu papi policía te cubrirá la espada. No, tiene pinta de ser acosador. Concuerdo con Black. Mier. Bueno mejor presentate amigo, porque si no no se puede porque joden. Bueno hola a esa gente de Youtube, soy el buen Frank Locuendo, y vengo a acompañar a estos pende***** en esta aventura. ¿Y a nosotros no nos van a presentar? Presentate solo, yo no pienso gastar mi voz. Por dos. Por tres. Mierda. Tomen malditos zombies, saas hacen todas sus caras XD. Hey Juanito mira tenemos gente para atacar. No puedo si me reventaron hachazos. Se escuchan es Peter Fea. Oye Frank aquí hay una botella de Clorox. Espérate que estoy concentrando mis poderes. ¿Para canalizar el amor de la paella? No, si no para que pienses en tu amor con ella. Como vuelvas a mencionar eso juro que te matare. Por favor chicos, hagan el amor no la guerra. Que asco, de verdad tiene pinta de acosador XD. Si por favor Ruby mejor no te le acerques. Malditos sean los dos. Mientras el productor nos ponga una musiquita para cuando lleguemos a bajar. ¿Qué pasó ahora soy el DJ? Maldito. Maldito. Malditos. Malditos. ¡Suscríbete! Chicos miren este ascensor aún funciona Espérate que me encontré una adrenalina O si unas pastillas para el estrés XD Toma esto Tragaos esto vomito maricas Eh hermanito mira lanzaron un regalito vamos por el O si que suculenta está magnum Ahora si tomen sasasas en todas sus caras XD Ahora si vamos al ascensor que tenemos que seguir avanzando Si que si no no podremos escapar de este lugar Tengo un mal presentimiento que ahí abajo habrá un incendio Y que después vendrán más zombies a atacarnos Joder siempre tú y tu pesimismo de siempre que miras tú La cara de marica virtual que tienes Oigan chicos no sienten que algo se quema Si seguro hay alguien preparándonos comida No lo creo que es algo más Se los dije que el edificio se está viniendo abajo No puedo creerlo tenía razón adivinador de mierda Esperen que voy a forzar esto Por dios no veo ni una mosca Joder se acerca una horda Tragaos estos zombies del carajo Ahora si voy a usar mi técnica 1-B-T-X ¿Qué es eso de 1-B-T-X? Es así tiras esa bomba y sales corriendo gritando Disis esparta Y cagas a cualquiera que estaba en tu rango Me cago en tu maldita táctica Bueno olvidemos su táctica y avancemos rápido Ah me quemo mis zapatos Creo que es por ahí Avancen que me estoy muriendo de calor Bueno creo si es por aquí y mueran todos ustedes Vamos muévanse que sois más lentos que una tortuga Bien solo déjenme despejar esto y así podremos llegar al refugio Miren todos creo que puedo verla Joder me tiro todos sus fluidos con olor a caca Joder mejor date unas curitas porque te veo medio podido Bueno esperen que me de un buen masaje en mis nalgas burru que rico Venga si podremos descansar de aguantarme sus problemas de coordinación Joder una adrenalina Si esta se la lanceo a lo profesional como actor profesional Y a los zombies les doy en la cara Mejor déjate de rimas o me despedirán Pero que digo si yo soy el jefe Jeje que PGXD Bueno por fin a descansar Por fin Bueno gente aquí la primera parte de The Ad Center en experto Lamento si me tarde bastante Pero es que las cosas no son como uno las espera Pero bueno antes de despedirme quisiera recomendar unos canales Uno de mi amigo Aderek Locuendo Sube el F4 de Adlocuendo su canal en la descripción Y también a Thekins123kl por todo tu apoyo Así que bueno esto fue todo Nos vemos en un próximo video Adiós 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 ¡Suscríbete!